Radio Soraya Oye, sí, ¿cómo podría ser el censo de Radio Soraya? Por lo que yo sé, en el pueblo de Radio Soraya, que no podemos dar el nombre, hay una persona que censa, y esa persona es inválida, no se dice inválida, se dice con capacidades diferentes. Es una persona que no puede caminar, está postrada, entonces, como él no puede censar, la gente se tiene que ir a censar donde él, a domicilio. Es lo que se denomina en políticas públicas como el censo invertido, donde la gente es la que va a un lugar a ser censada, y no espera en casa. ¿Te das cuenta tú? Tantas personas con capacidades distintas, Don Genaro. Don Genaro. Don Genaro Bermúdez. Y Don Genaro lo va a estar esperando así como en una especie de pupitre, en una mesa. En el antejardín, en el antejardín de su cabaña. De su casa. Y tiene que la gente hacer fila. Exactamente. Para que sean censados. Por lo general, se les da como un numerito, un horario para que vayan y no tengan que hacer fila. No puede estar Don Genaro, una persona que es discapacitada, sentado ahí en el antejardín todo el día. Claro. Ahora, lamentablemente, Don Genaro, como es una persona que tiene algunos problemas de salud, no se demora lo mismo en cada persona, porque a él se le acumulan flemas. Entonces, cada cierto tiempo, tiene que ir a votar esa flema. A veces se demora más, a veces se demora menos. Entonces, ahí es donde se forma la fila. Se forma la fila. De hecho, para el censo del 2012, él votaba la flema ahí mismo, pero dijeron que era muy asqueroso y la gente le daba ácido. Reclamaron al ayuntamiento. Pero no tenía una cantora para... Reclamó a la gente. Reclamó a la gente. Se están diciendo que es feo ver una escupidera. Se reclamó a la gente, por eso ahora tiene que ir, tomar, tocar la campanilla, lo viene a buscar a alguien de adentro y se lo llega a escupir. Uno de los que reclamó fue mi tío, que vivía en ese tiempo, primo hermano de mi padre, Don Porfirio. ¿Cómo? Porfirio Díaz. ¿Porfirio? Porfirio Díaz Carrasco. Él reclamó porque al fin y al cabo, Don Genaro lo que hacía era responder, o sea, hacía la pregunta, la gente respondía y él escupía. Y se iba acumulando una cantidad de flema ahí. Entonces era un censo invertido con bastantes problemas de higiene. Además. Y no es agradable para nadie. Para nadie. Esperamos de todo corazón que las cosas vayan mejorando. Y qué mal olor. Todos queremos que este censo salga bien. Sí. Oye, por ejemplo, Orangutana dice, problemas cognitivos no se puede censar. Mañana soy supervisora de censo en Providencia. A ver, espérate. ¿No se puede censar gente con problemas cognitivos? Exacto. Claro. Porque a lo mejor puede confundir las preguntas. Pero no hay nadie acá que haya dicho problemas cognitivos. No, no, no. Ella lo estaba mencionando. No, estaba dando un dato quizás. Claro. Pero, ¿y cómo ella va a saber si tiene problemas cognitivos o no? Porque le hace el test de Lisa. ¿Qué tiene que ver el test de Lisa, amigo? Ahí. ¿Qué tiene que ver el test de Lisa? Problemas cognitivos, hombre. ¿Cómo le va a saber? Ah, bueno. ¿Cómo va a saber? Porque una persona puede fingir que no tiene problemas. Le hace el test de Rocher. El test de Rocher. ¿De Rocher? El test de Rocher. Que es el de los psicólogos que te muestran manchas. Claro. ¿Qué le da qué? Claro. Yo puedo servir como modelo para test de Rocher. Como manchas de vitíligo. ¿Qué ve aquí? ¿Qué ve aquí en esta mancha de la costilla? Oye, mira. Un nuevo negocio. Se abre un nuevo nicho para mí. Un test de Rocher ambulante. Amigo, lo inventamos nosotros. Pongámonos serios. Lo patenta. Lo patenta. Pongámonos serios. Todo eso por si es que el lunes nos quedamos sin trabajo. Oye, si usted es psicólogo, psicólogo laboral, llame a Edo porque él le puede ayudar a hacer el test. Tengo una infinidad de manchas en mi cuerpo. Tengo una gente que lleva con bata y en pelota. El auto del paciente. ¿Sabes que lo trae de casualidad? ¿Qué ve acá? Me vi, tengo mancha ya en el trasero. Pero yo te la había visto ya antes. ¿Pero tú tienes bonito el trasero? Más profundo. Ah, ya. No la había visto tanto. En la forma, digo. En el contorno. Tienes bonito el trasero, ¿no? Ya me estás analizando para tu club de swingers. Oye, lo que yo digo es que al tener bonito el trasero, independiente, un par de manchas de otro color, está lo mismo. Ahora, si fueras, por ejemplo, no sé, sin poto como el Toti, sería distinto. ¿En qué otras localidades de Temuco será el censo invertido? Que sabes que no es muy común. O sea, en pocos países, o sea, países que tienen una gran cantidad de zonas rurales, se usa el censo invertido. Exactamente. También hay uno, está... Malilwe. Por lo que yo sé, en la localidad de Malilwe se hace censo invertido para unas 220 personas. Y son dos personas las que están censando. Vamos a tener la información, vamos a buscar la información. Sí. Saludos a Malilwe. Saludos. Oye, ah, ¿no tiene Google ahí? ¿Eh? Es que no tengo internet, amigo, en este... La Vale, recién cuando fui a buscar mis cosas al segundo piso, me decía, mira lo que aparece cuando coloco el chileno es en Google. Flojo. Lo quiere todo regalado. El chileno es flojo, es borracho, quiere todo regalado. Pero ¿por qué sale eso en Google? ¿Por qué no destacan en eso? Porque yo creo que el chileno se ve a sí mismo así. Las autoridades nos ven así. El ámbito internacional nos ve así. Claro. La vecindad nos ve así. Los otros países nos ven así. Los villorrios nos ven así. Entonces, ah, los vecinos del norte nos ven así. Pero somos unos pedantes acá en este país. Esa actitud de pedante, tonto. No, no seas idiota, imbécil. Oye, pero por eso, ¿será que nadie nos invita a hacer guerra? Nadie nos invita a una guerra. Nadie nos invita a hacer guerra. Por ejemplo, hay un carrete. Ya llegaron los chilenos. Cagaron. Cagó el partido. Ya, se suspende la guerra, se suspende la guerra. Guerra almohadas. En mi pueblo, dice Malalue, se usa el censo invertido desde Doña Rosalinda. Censista crónica, tuvo un accidente en el 92. Rosalinda. ¿Viste? El censo invertido. Y no se habla de eso en las noticias haciendo datos tan pintorescos. ¿Cierto? El chileno es flojo, el chileno es borracho. Y quiere todo regalado. Lo más buscado en Google en el año 2015, 2016 y 2017. Antonio González dice, en San Juan de la Costa, Osorno, sector. Wigiteno. ¿Ya? Don Maliqueo Soto hace censo invertido también. En Trogol, güey, hay censo invertido. En Cajón. ¡Oh! En Cajón. Cajón es una zona como aledaña a Temuco. Nunca supe si era una comuna, una ciudad, un villorrio, un cinturón de pobreza. Nunca supe qué carajo era Cajón. Cajón. Pero cuando tú estabas en el Cajón Temuco y alguien decía que era de Cajón, era como una cosa, pero digo, era como si te dijeras tengo conorrea. ¿Era más lindo tener conorrea? No así ahora. Ahora Cajón es como, ah, Cajón es como el Viño del Mar de la Nueva Región. Ah, Cajón es una localidad. ¿De una localidad? ¡Cajón! Se llama Cajón. Ah, pero es que hay también acá en la región metropolitana. ¡Hola, soy de Cajón! También existe el Cajón del Maipo. ¿Alguien de Cajón? Ya, pero Cajón tiene una pertenencia del Maipo. El Cajón del Maipo. Este güey hace un Cajón, ni siquiera dio para nombre. Ni para tomate. Nada. Por último, Cajón de Tomeito. ¿De dónde es usted? Yo pertenezco a Cajón de Tomeito. Nada. Cajón de Tomeito. ¿En serio? Cajón, güey. ¿Qué? ¿Un Cajón? ¿Se hace senso invertido? ¿Tenés tono? ¿Cómo mi arco, güey? El brazo. Te llama Cajón. ¿Pero qué? Por último, vivo en la cómoda. Pero no, en un Cajón. ¡Cajón! ¡Ah! Qué terrible. Soy de Cajón. Oye, eh... Alejandro Ponce pregunta, ¿a quién le gustaría censar, cabros? A tu mamá. Todavía no terminaba el clip. Yo le restaría puntos. No, 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 no. Estoy leyendo. Cito textual. Hiciste la pausa. Bueno, ¿a quiénes le gustaría censar, cabros? ¿Ya? No, iba. A mí me gustaría censar al Feña y fumarme unos Nora Joins. Oye, buena pregunta. ¿A quién nos gustaría censar? Un Nora Joins. Eh... Sin mamá. La mamá de nadie juega hoy día. Ya. Hoy día, las madres quedan ausentes. A mí me gustaría censar a... A mi jefe. Te quieres desocupar rápido. Quería hacer la cuenta. Señor, ¿cómo estás? Lo vengo a censar. Hola, perrito. ¿Cómo te va? ¿Cuánta gente hay de acá? ¿Vivo alguna anciana en esta casa? ¿Alguna vieja? ¿Vivo alguna vieja? Bueno, cuando... ¿Cuándo me viro el espejo? No, no. Ya. Ya, ya, ya. Basta. No hagamos más méritos, por favor. ¿Cómo que no vive ninguna vieja y hace el vestido que está ahí encima? Bueno, bueno. Estas son mis cosas. Oye, Mati dice, me encantó la voz del tipo de la carpa del diablo. Mira, a mí también. Mmm, me he excitado. ¿Cuál es la clave acá del celular? ¿Cuál es la clave? Se bloqueó. Imán de Pasteles nos dice, mi primo vive en Cajón, en Temuco. Saludos. ¡Qué ordinario Temuco!